Vemos y es bien tarde que vamos a cenar, solo hay gallo pinto Uy, si le echan a yo un tuquito de queso y una tortilla voy sobre Bueno y vos, Chocolita, no te vas a ir a tu casa Desde las 9 de la mañana que pasé con los nacatamales, estás aquí Ya me iba, pero el gallo pinto me llama Timoteo, vos no hubieras de dejar ir tan noche a este muchachito ¿No ves que el otro día lo atropellaron porque no lo vieron en lo oscuro? Oye, a todo esto, fíjate que no he visto a Mortimer, ¿no lo has visto ese jodido? Allá me lo encontré en el parque hace una hora Allá andaba convenciendo a la gente que se le apuntara en una rifa de un quintal de azúcar, supuestamente ¿Vos sabes? De esas rifas que nunca nadie se saca ni verga Hasta que lo vergué la gente de tanta estafa que les ha hecho todo este año con esas tales rifas Bueno pues, voy a irme a la fritanga a comprar unas 30 varas de tajadas Para que complementemos con el gallo pinto, hombre, ya vengo No, papá, no, yo no quiero comer eso, yo quiero comer ropa ¿Vos y qué es esa locura que sacó este chavalo ahora que quiere comer ropa? ¿Y de dónde te salió esa loquera vos? Es que ayer que mi papá metió a su cuarto a la señora que vende cosas de hordo le dijo Quítese la ropa que me la voy a comer Dale pues, ya vengo, voy a ir a comprar las tajadas, ya vengo Hehehehe Hehehehe. Hehehehe.